por parte del poder político a integrantes del Poder Judicial, a los fiscales. Hace unos domingos atrás hablábamos con el fiscal Toranzos, que es el titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal. También hablábamos con camaristas federales como el doctor Leal Dibarra del sur de nuestro país, como el doctor Federico Pinedo, Aníbal Pinedo, que es el presidente de la Cámara Federal de Rosario. Y hablábamos de lo que está ocurriendo con todas las causas de narcotráfico y con todas las presiones. Ni que hablar con el juicio político que se le sigue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Bueno, muchos fiscales cuestionaron la presión a la justicia, reclamaron y cuestionaron la falta de independencia hacia un poder judicial. Bueno, se han comunificado todos, todas las asociaciones de fiscales de todo el país, la Asociación de Magistrados. Hubo una reunión hace muy poco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país. Vamos a hablar ahora sobre este tema y sobre un tema puntual, un juicio oral y público que se realiza en la provincia de Corrientes, la llamada causa Itatí, en donde hay un juez federal, funcionarios judiciales, políticos importantes, comisarios, todos involucrados y vinculados con el narcotráfico. Vamos a hablar con el doctor Carlos Jaéfer, que es fiscal federal de la provincia de Corrientes. Doctor, muy buenos días. Felices Pascuas. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Felices Pascuas también. Muy bien. Buenos días a toda la audiencia, Marcelo. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y bueno, primero me gustaría hablar, si a usted le parece bien, el tema de la presión por parte del poder político a la justicia. Y estamos hablando de las más altas autoridades del país, estamos hablando del presidente, del vicepresidente, del ministro de Justicia, de senadores nacionales como Oscar Parril. Digo, es como que bastardean y destratan, maltratan a la justicia, incluso cuando van magistrados como testigos a declarar ante la Comisión de Juicio Político. Ustedes se han reunido en los últimos días y que han charlado, doctor. Cuando ustedes se juntan con otros fiscales del resto del país y ven esta presión por parte del poder político, ¿cuáles serían las soluciones que encuentran para que esto acabe? Bueno, quería decirles que esta semana hubo una reunión entre los miembros de todas las asociaciones, una de esas es la Asociación de Magistrados, que también está integrada por miembros del Ministerio Público Fiscal. También se reunió la Asociación de Fiscales y la FUM y la Asociación Argentina de Fiscales. Es decir, lo que se habló ahí justamente es de poner un freno a todo esto, a todas estas cuestiones que están afectando a la independencia provincial. Sobre todo la preocupación también basada en las amenazas que reciben algunos miembros del Ministerio Público, ya sea nacional, federal, provinciales, como lo está pasando en Rosario, o en algunas provincias como la nuestra también. Entonces, lo que se hizo es, se convocó a todos los miembros de los ministerios públicos, incluso se convoca a los provinciales para que participen y que para que justamente se tomen medidas y se exija justamente que se respeten los protocolos de seguridad que deben brindar los estados a los funcionarios públicos, o en este caso los magistrados fiscales de las provincias o a nivel federal, ¿no? Ahora, doctor, realmente esto viene de hace algunos años. En un momento se quiso intervenir el Ministerio Público Fiscal, se quiere desdibujar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ampliando sus miembros, ahora con un juicio político. Se cuestionó personalmente a varios magistrados simplemente por fallos que no gustaron al poder. Se intentó meter la mano en el bolsillo. ¿Se acuerda cuando intentaron con el tema de que los jueces paguen ganancias? Se propone, no sé, apartar a jueces y fiscales por cuestiones de género. Digo, qué difícil que es todo, ¿no? En algún momento se quiso democratizar la justicia y después nos dimos cuenta que lo único que querían era convertirla en una justicia adicta, en una justicia sumisa, en una justicia obediente. Sí, nosotros que estamos sobre todo, más que nada, en el interior, y bueno, lo ven, está viviendo claramente lo que está viviendo en Rosario, digamos, también. Digamos, las presiones vienen hasta de las pequeñas maneras, de las formas más subrepticias, digamos, más sencillas a veces, que ni siquiera es tan complejo, digamos, porque nosotros cuando intervenimos en causa de narcotráfico, eso se puede evidenciar claramente, es decir, empiezan a aparecer ciertos personajes que uno empieza, empiezan a llamar la atención. Vos recién hablaste del caso que nosotros tenemos acá del juez Soto Dávila, digamos. En esta causa nosotros pudimos comprobar que hubo un personaje que apareció, que no es abogado, que no tenía intervención en las causas, pero sin embargo, era una persona que gestionaba cuestiones de libertad de narcotraficante, en este caso de la esposa de un narcotraficante, y que concurre a la casa de un juez, y es recibido por el juez. Es decir, a veces también las presiones no solamente pasan de manera, así como tan visibles, de manera institucional, como lo estás diciendo vos, muy surreplicamente. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, un empleado de nuestra fiscalía, de nuestra fiscalía actualmente, que ha sido amenazado por un personaje que, en el principio, con esta persona que se hable yo, que no es ni siquiera abogado, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta que empiezan a pasar cosas raras, sobre todo cuando tenemos causas grandes, así como de esta naturaleza, como la que vos contaste, Itati. Así que las presiones vienen institucionales, y a veces, de esta manera, que son como, que uno las tiene que empezar a evidenciar, solamente las sabemos, lo que estamos llevando las causas, ¿no? Bueno, pero me decía, el doctor Pineda, el presidente de la Cámara Federal de Rosario, el domingo pasado nos decía, bueno, siempre es como que los narcos van día por día, van por más, balasearon o tirotearon edificios judiciales, amenazan a comerciantes, bueno, amenazaron a la familia de Messi, a políticos, a jueces, a fiscales, ahora incendian patrulleros, digo, es como que, realmente, si el poder político no previene como corresponde, la falta de seguridad no se ejecuta como corresponde, la cosa es difícil, ¿no? Obviamente que es difícil, y bueno, yo por eso celebro esta reunión, que ya es un avance para nosotros, de manera institucional, es decir, lo que está ocurriendo, lamentablemente, se está logrando a la... porque lo que estamos viendo también es una reacción por parte de la gente, y por lo menos de las instituciones, por ejemplo, en este caso, las asociaciones de magistrados, asociaciones de fiscales, que claramente están tomando nota de todo esto, es decir, esto también está produciendo una reacción por parte de las instituciones, que es lo que celebro, que bueno, quizás a veces es un poco a la fuerza, porque uno, cuando ocurren los hechos como el que vos contaste, el de Messi, situaciones que son bastante preocupantes, ¿no? Esta semana, la Corte, por suerte, ha dejado firme un montón de asistencias que se han dictado en el interior, inclusive una que venía de corrientes, de 16 años, a un narcotráfico tan importante en la zona, que también, quiere decir esto, que también están tomando nota de la importancia que tiene, digamos, actuar, y no solamente, a veces dejar que el narcotráfico avance por encima de las instituciones, ¿no? Ahora, doctor, y ya después lo llevo concretamente a Itatí, pero, yo veo, por ejemplo, que en algunas organizaciones judiciales, como es justicia legítima, hay como tres categorías dentro de la organización, están los honestos intelectualmente que realmente creen ideológicamente en una determinada posición de una reforma judicial profunda, compleja, están los corruptos que se apañan en un paraguas de impunidad y entonces pertenecen a justicia legítima porque saben que si pertenecen esa agrupación no van a ser investigados y después están los vivos los que usufructúan ese lugar, ¿no? Y entonces después o ascienden o tienen determinados privilegios. Digo, ustedes cuando se juntan entre ustedes, ¿saben el quién es quién? Porque, digo, hay muchos fiscales que miran para otro lado, hay muchos fiscales que a los amigos no los investigan, hay muchos fiscales que por acción u omisión permiten la impunidad de los corruptos, ¿cómo se hace para depurar realmente a la justicia? A ver, es una pregunta compleja la que me está haciendo porque es profunda, digamos, tiene que ver con, quizás también pasen en otras instituciones también lo mismo, ¿no? Pero, en particular, nosotros, nosotros lo que tenemos que proteger, hay un solo, hay un solo eje que tenemos que tener que es proteger la independencia del Poder Judicial y eso, ahí no hay cabida para los que no tienen esa idea, digamos, sobre todo en la actuación libre de cada uno de sus miembros y que no tengan que estar soportando presiones para tomar cuáles o tales decisiones, digamos, sobre todo vinculadas con ese oportunismo que puede haber en algunos casos, pero, ya te digo, eso depende solamente de nosotros y por eso vuelvo a repetirte lo que te dije recién, celebro de estas tres instituciones que te dije, que se han reunido, se han juntado y creo que también eso es una muestra de que lo que se pretende es lograr eso, ¿no? La independencia del Poder Judicial, ¿no? Aníbal Fernández, el Ministro de Seguridad de la Nación, dijo en unas declaraciones cuando estaba en Rosario ganaron los narcos, ¿en Corrientes pasa lo mismo? Yo no te diría, a ver, nosotros estamos trabajando fuertemente para que eso no ocurra, yo creo que no, yo creo que no, aparte, nuestro trabajo realmente es serio, sí sabemos que a veces contamos con pocas herramientas, no voy a decir que, pero nosotros seguimos adelante y no creo que eso sea así, porque si no, no tendríamos tantas causas ni tantas sentencias ni tantas condenas como tenemos, que a veces nos critican porque decimos tantas condenas, la verdad, que nosotros en Corrientes no está vigente la ley de narcomenudeo, o sea que tenemos prácticamente todo narcotráfico que pasa en la provincia, así que tenemos más o menos un diagnóstico, un dato ahí, ¿no? Yo creo que no, estoy convencido que no y eso es para lo que trabajamos todos los días, ¿no? Y ahora sí, prometo que es la última, doctor, no lo molesto más en este domingo de Pascua, comenzó la etapa de definiciones en el juicio oral y público que se le sigue al juez federal Carlos Soto Dávila y usted allí pidió, entre otras cosas, que se condene al magistrado a 15 años de prisión por ser el jefe de una asociación ilícita, por el delito de cohecho, por el delito de prevaricato, pidió la inhabilitación especial, absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y además, como si todo esto fuera poco, como se dice en el colectivo, una condena pecuniaria. En la jerga carcelaria, dirían, le tiró el código por la cabeza, doctor. Sí, nosotros lo vemos muy grave, yo lo dije, a mí me tocó justamente hablar de las penas y fundar los delitos y también ahí tenía que ver, mucho que ver con esto que estamos hablando, es decir, uno de esos delitos, nosotros, lo que yo planteo es que la corrupción es grave en toda la administración pública, pero más grave todavía nosotros lo entendemos en el poder judicial. Cuando el poder judicial es corrupto, realmente estamos perdidos. Ahí sí te puedo decir que ganaron otras personas, pero nosotros por eso decimos que en este caso hemos descubierto una maniobra de estas personas que lo que hacían era, cobraban sobornos para dar libertades en el caso u otras cuestiones, pero sobre todas las cosas, uno de los delitos yo había dicho en mis alegatos que justamente afecta la administración del Estado y afecta sobre todo la independencia del poder judicial. Delitos de esta naturaleza, o sea, asociación ilícita, cohecho, prevaricato, afectan directamente a esa cuestión. Por eso te decía que tenía relación lo que pasó esta semana entre las tres asociaciones vinculada con hechos de esta naturaleza. Es decir, lo que acá estamos juzgando es que no queremos nosotros que no haya, que no exista más en la justicia funcionarios que en vez de estar combatiendo o peleando contra el narcotráfico tenemos que estar juzgando a la justicia por justamente vincularse a ese tipo de delitos. Usted sabe que me está diciendo con otras palabras lo mismo que dijo la jueza federal de San Isidro la doctora Sandra Rocio Salgado justamente cuando acusaba a un fiscal federal a Claudio Escalopan que ahora está enfrentando un jury de enjuiciamiento ella decía esto no se puede esperar ni de efectivos policiales ni de funcionarios judiciales ni de integrantes del Ministerio Público Fiscal la sociedad espera de todos ustedes otra cosa la personalidad impoluta los que realmente investiguen los delitos y no compartan o convivan con los delincuentes ¿no? Totalmente de acuerdo y aparte comparto eso que dice la doctora Arroyo Salgado y sobre todo te voy a contar que además de esta causa nosotros tenemos otras dos causas más contra los mismos miembros del Poder Judicial en este caso del juzgado federal número uno que están en trámite que a veces cuesta avanzar por cuestiones como ya te digo que intervienen personajes que no deberían intervenir y sobre todo que estamos hoy avanzando en una causa donde se han quedado con cinco autos que esto tenía que quedar como destino final al Estado y otra causa donde se escuchaban ilegalmente personas civiles donde se introducían teléfonos de manera ilegal en los pedidos de escuchas se metían así surrepliciamente en los cuales yo siempre le digo ahora a los periodistas que analicen que podríamos ser cualquiera de nosotros las víctimas de ese tipo de delitos es decir escuchados podríamos haber sido cualquiera de nosotros que ni siquiera estábamos vinculados a una causa de narcotráfico y ahí es lo grave claro bueno ahora que dice Soto Dávila dice que acá hay un lawfare que esta es una causa inventada que es llamativo que ahora desaparezcan testigos protegidos sí doctor Soto Dávila plantea eso y sobre todo ya lo planteó en el año en otra causa en el 2003 denunciado por otros cales donde había prueba suficiente y justamente Soto Dávila lo que dijo en su momento era que él no podía controlar todo lo que pasaba en su juzgado en este juicio nosotros hemos podido demostrar y justo la propia defensa trajo cuatro secretarios que están hoy en funciones que recordaron que Soto Dávila era el que tomaba la decisión de todo en aquel entonces el consejo de la magistratura el jury que se le había hecho digamos lo que se dictaba es que él no podía controlar todo pero en este juicio nosotros pudimos demostrar que él está encima de cada una de todas las resoluciones justamente por testigos que él mismo ofrecieron a esta causa en aquel entonces digamos quedó sobreseguido por esos motivos porque decía tiene un juzgado multifuero pero en este momento en este juicio hemos demostrado todo lo contrario por eso le pedimos una condena tan grave y tan alta Doctor ¿cuándo se espera el veredicto? ¿habrá veredicto y fundamentos o solamente veredictos si los fundamentos vendrán días después? Es así esta semana supuestamente si todo va como corresponde el viernes terminaría la defensa de Soto Dávila terminan las defensas de hacer sus alegatos después el tribunal fijará una fecha para veredicto y otra fecha para los fundamentos ¿no? Doctor Carlos Jaéfer Fiscal Federal de Corrientes muchísimas gracias por habernos atendido este fin de semana largo Felices Pascuas que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento Bueno Felices Pascuas para todos tus ofrendas y que tengan un feliz domingo también Gracias 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 Gracias